Bienvenidos señoras y señores a una nueva entrega de Homeplay con lo mejor de la última hora del mejor béisbol del mundo. Vamos a comenzar este video con Juan Soto, quien ha rechazado 7 extensiones de contrato según un periodista. En una sorprendente revelación, el renombrado periodista Sean Heyman de The New York Post ha informado que el destacado pelotero dominicano Juan Soto ha rechazado un total de 7 ofertas de extensión de contrato a lo largo de sus 8 años de carrera en las grandes ligas. Estas ofertas provinieron de los equipos con los que ha jugado, incluyendo los nacionales de Washington, los padres de San Diego y los Yankees de Nueva York. Juan Soto, conocido por su impresionante talento ofensivo y su capacidad para cambiar el curso de un juego, ha sido una figura clave en cada equipo que ha integrado. Desde su debut con los nacionales en 2018, Soto ha sido reconocido como uno de los mejores bateadores jóvenes del béisbol. Sin embargo, a pesar del interés de sus equipos por asegurar su futuro a lo largo plazo, el dominicano ha optado por no comprometerse con extensiones de contrato que, según los informes, alcanzaron buenas cifras. La carrera de Soto ha estado marcado por momentos destacables como su participación en el campeonato de la Serie Mundial 2019 con los nacionales de Washington. Su desempeño excepcional le ha valido múltiples selecciones del juego de estrellas y una posición prominente en las discusiones sobre los mejores jugadores de la liga. A lo largo de su tiempo con los nacionales, se dice que Juan Soto rechazó varias ofertas significativas, incluyendo una oferta de extensión de contrato por 440 millones de dólares y 15 años. Esta oferta en particular fue una de las más grandes jamás propuestas en la historia del béisbol, pero Soto decidió explorar sus opciones en la agencia libre. El traslado de Soto a los padres de San Diego en 2022 trajo consigo nuevas expectativas y oportunidades de contrato. A pesar de las reiteradas ofertas del equipo californiano, Soto mantuvo su postura de no aceptar una extensión a largo plazo. Su llegada a los Knicks de Nueva York en la temporada 2024 añadió otra capa a esta saga, con el icónico equipo también al parecer ha fallado en el intento su permanencia con un contrato extendido. La decisión de Soto de rechazar estas ofertas ha generado especulación y debate entre analistas y fanáticos del béisbol. Algunos argumentan que Soto está apostando por un contrato récord en la agencia libre, confiando en su habilidad y juventud para asegurar un acuerdo sin precedentes. Otros sugieren que el dominicano está buscando el mejor ajuste personal y profesional más allá de las cifras ofrecidas. Lo que está claro es que Juan Soto sigue siendo uno de los jugadores más codiciados y talentosos del béisbol actual. Su habilidad para mantenerse firme en sus decisiones contractuales demuestra una madurez y visión estratégica que pocos jugadores poseen, mientras la industria del béisbol espera ansiosamente su próximo movimiento. Soto continúa brillando en el diamante con rumbo a la agencia libre de cara a la temporada 2025. Nos vamos hasta Filadelfia y es que Ranger Suárez sigue su racha histórica con los Phillies de Filadelfia. El abridor venezolano de los Phillies Ranger Suárez sigue escribiendo una página histórica con su deslumbrando actuaciones de este comienzo de temporada. El martes solo permitió una carrera en 7 innings para mejorar su récord a 9 ganadas o 0 perdidos con efectividad de 1.36 en 10 aperturas. De acuerdo con el portal de MLB, Suárez es el primer lanzador que comienza una campaña con balance de 9 y 0 y efectividad mejor de 1.50 en 10 aperturas desde que lo hizo el dominicano y miembro del Salón de la Fama Juan Marichal en 1966. Otros que lo han logrado desde 1912 son el Salón de la Fama Walter Johnson y C. Fackleburg, ambos en 1913. Por otro lado, O'Neill Cruz hizo una hazaña sin precedentes con los Piratas de Pittsburgh. El campo corto dominicano O'Neill Cruz es el verdadero rey de Statkas. El jugador de 25 años de edad tuvo el martes 3 hits de 115 millas por hora o más y eso nadie lo había logrado desde 2015, cuando se empezó a medir la velocidad de los batazos. Dos de esos batazos tuvieron velocidades de más de 120 millas por hora y el otro superó las 115 millas por hora. Su portal de MLB reseña que el quejellano de los Piratas de Pittsburgh tiene la marca del hit más duro conectado en la era de Statkas, un sencillo de 122.4 millas por hora que conectó el 24 de agosto de 2022. Continuamos con los Blue Shays de Toronto, quienes pusieron precio a Vladimir Guerrero Jr. y negocian su cambio en la MLB. Los azulejos de Toronto, último en el este de la liga americana, están comenzando a planificar su futuro y un reporte reveló que la directiva ha estado en negociaciones con varios equipos para cambiar a Vladimir Guerrero Jr. y Bobby Chet, dos de sus principales activos en el mercado. Mark Feinsett de MLB.com informó que aunque los cambios no son inminentes, hay un alto interés por ambas figuras. Hasta la fecha, lo único que ha impedido que las conversaciones avancen es que el precio de ambos es ridículo. Vladi tiene un año más de arbitraje salarial antes de ir a la agencia libre en 2026, en donde pretende firmar un acuerdo por 300 millones de dólares. Y es que pese a su interés de quedarse en Canadá por el resto de su carrera en la MLB, el ganador del guante de oro se ve cada día más lejos de los azulejos. Ya quisiera firmar una extensión de contrato, estoy enfocado en jugar béisbol y lo del negocio se lo dejo a mis abogados. Yo estoy tranquilo, tarde o temprano me van a tener que pagar, sea este equipo u otro equipo. Me van a tener que pagar, dijo Guerrero Jr. a tu sabor deportivo. Finalizamos este video con Ronald Acuña Jr., quien subió al noveno puesto histórico en bases robadas de los Bravos de Atlanta. El irregular inicio de temporada del jardinero venezolano de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., no le ha impedido seguir escalando con el departamento histórico de bases robadas de la organización. Y este martes, ante los cachorros de Chicago, llegó a 195 estafadas de por vida en las grandes ligas. El MVP reinante de la Liga Nacional se ubica ahora en el noveno puesto histórico en bases robadas de los Bravos, superando las 194 de Robert Maronville. Ahora el próximo escalón en el ranking de todos los tiempos del equipo es Billy Nash, quien se hurtó 232 cojines en su carrera en la MLB. Acuña Jr. llegó al partido con promedios de 253, 359 de OVP y 359 de Slugin, con 7 dobles, un triple, 3 cuadrangulares y 12 carreras remolcadas, y su OPS es de 717. Nunca sabes lo que puedes lograr, dijo Ronald Acuña Jr. a MLB Network, sobre si lograr el 50-50 es uno de sus objetivos otra vez en este 2024. Y esto fue Conplay con lo mejor de la última hora del mejor béisbol del mundo. No olvides dejar tu me gusta, comentar, suscribirte y activar las notificaciones. Sin más que agregar, su servidor Conplay se despide. Nos vemos en el próximo video. ¿Quieres ganar dinero desde la comodidad de tu hogar? Aprovecha tu conocimiento sobre este deporte e ingresa a micasino.com donde tendrás apuestas en vivo las 24 horas. Regístrate con el código ARRICE y tu primer depósito será duplicado al 100%. Además estarás participando por una camisa de Ronald Acuña Jr. totalmente gratis. ¿Qué esperas? Juega, gana y sobre todo cobra en micasino.com ¿Qué esperas? Juega, gana y sobre todo cobra en micasino.com ¿Qué esperas? Juega, gana y sobre todo cobra en micasino.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.